Una medalla de oro en los 100 metros espalda femenino y tres metales de bronce en los 100 libros femenino, también en los 100 espaldas masculino y en la prueba del 80 por 50 libros por equipo ratifican el buen momento por el que pasa la natación de base sanroqueña una vez finalizada la fase final provincial. Benjamín Alevín que se ha disputado este fin de semana en la piscina municipal de la Villa de los Barrios. La natación sanroqueña continúa esta temporada sumando éxitos a su historial. En la final provincial han firmado un sobresaliente quinto puesto en la clasificación general por equipos de un total de 12 clubes en liza de toda la provincia de Cádiz. Una clasificación final que deja patente el potencial de las féminas, cuartas en el cómputo general por equipos, pero también en el grupo de los chicos que han finalizado en séptima posición. En cuanto a la actuación en la piscina de los barrios, los de San Roque hicieron vibrar a los allí presentes al lograr las medallas de oro en los 100 espalda para Duy Menau y un sensacional bronce para Natalia Burrueco en 100 libres. Saúl Tristancho también lograba otro bronce en los 100 espalda. Una sobresaliente actuación del equipo dirigido por Chiqui que finalizaba la cita provincial de la mejor forma cuando el conjunto mixto estuvo a poco de alcanzar la plata en el emocionante 8 por 50 libres en la que San Roque selló el tercer puesto, sumando así su cuarto metal. Los nadadores Álvaro Gómez, Natalia Burrueco, Andrea Ledesma, Cristóbal Córdoba, Duy Menau, Saúl Tristancho, Kiko Caravaca y María Ruiz lo dieron todo una vez más para sumar un total de 51 mejoras de marcas personales y un registro mínimo valedero para el Campeonato de Andalucía Levín de verano.